¿Qué es lo que más respeto te da durante un viaje? A mí, las fronteras. Vamos rumbo a uno de los puntos geográficos más inquietantes de Noruega. Nuestro objetivo final era llegar a la última ciudad de este país, Kirkenes. Pero en nuestro GPS descubrimos que si continuamos unos kilómetros más al este, llegaremos a un misterioso camino que roza literalmente la frontera con Rusia. La prudencia nos dice que no deberíamos conducir hasta allí, pero la curiosidad nos puede. ¿Qué habrá al final del camino de tierra que separa estas dos potencias mundiales? ¿Será peligroso atravesar este lugar rozando el territorio ruso? Abandonamos la península de Varanger para dirigirnos hacia el extremo norte de la zona Schengen. Nuestro objetivo es terminar allí nuestra ruta por Noruega, hacer acopio de víveres y gas para nuestra cocina portátil y por último poner rumbo a Finlandia. Así llegamos hasta la ciudad de Kirkenes, la última población de Noruega. Una ciudad con una larga historia de relación con Rusia. Y es que este vecino se encuentra a menos de 15 minutos de la frontera. En Kirkenes es fácil escuchar noruego con acento ruso. Es una ciudad de aspecto áspero e industrial. Desde el final de la Guerra Fría las fronteras se volvieron más accesibles para ambas mitades y se crearon fuertes relaciones comerciales y sociales entre ambos países. La economía de Kirkenes ha estado sustentada por sus visitantes rusos. Estos cruzaban la frontera en busca de productos occidentales a buen precio y recíprocamente los noruegos visitaban Rusia en busca de combustible barato. También ha sido lugar de parada de las flotas pesqueras rusas las cuales comparten esta zona del mar de Barents. El conflicto con Ucrania y las sanciones han hecho mella en esta localidad noruega. Y es que la ciudad ahora apenas recibe visitantes rusos y eso está provocando una importante crisis. Esto lo notamos al llegar a una de las zonas comerciales donde encontramos bazares con letreros en ruso pero sin rusos. Entramos en uno de ellos a curiosear. No habíamos visto un lugar como este en toda Noruega. Una especie de bazar con una extraña mezcla de productos y mucha ropa de abrigo. Se nos cuestan 10 euros. ¿10 euros? ¿Cuánto tienen de lana? No traduce ul. ¿Por qué no traduces ul? Es cómoda para la piel, la lana caliente. Ul, sí. Si te sientes muy muy noruego te puedes comprar esta magnífica chaqueta hiper noruega. Vale, pues pillamos dos calcetines. ¿Quieres que pillamos los dos? Venga. Y así tenemos uno que es más para caminar y este para estar en casa. Perfecto. Qué movida de monos de invierno. Se asegura que nunca habías visto una camiseta de una salsa de soja. De superman, Top Gun. Pan de esbalva. Con su oso polar y sus cosas del norte. Y seguro que está hecho en el Barbar. Seguro, ¿eh? No, te lo llevan. A mí, con el marketing, me lo venden todo. Esos son hermosos. Estas son poquetas. Ahí ponen que esto es de España y aquello de Sudáfrica. Bueno, en realidad eso es de Italia y esto es de Sudáfrica. Pero dicen que es de España. No sabemos. Pasamos la mañana de compras y finalmente encontramos el gas que estábamos buscando. Ahí tenemos gas. Todas las barras de luz que venden aquí y luces para el invierno. Bueno, pues ya hemos hecho las compras aquí en Kirkenes y ahora nos toca una parte final del viaje. Y nos vamos en dirección a la frontera con Rusia. A ver qué encontramos allí. Nuestra idea inicial era dirigirnos directamente a la frontera con Finlandia. Pero llevamos tiempo queriendo llegar un poco más allá, donde muy poca gente se aventura. A unos 14 kilómetros está el puesto fronterizo entre Noruega y Rusia. Y desde allí se desvía una carretera que supuestamente nos tendría que llevar hasta el río Jakobshelva, que divide el espacio Schengen de Rusia. Bueno, todo eso que veis allá al fondo, todo aquello es Rusia ya. Y solo nos divide un pequeño río que ahora no vemos. Lo que tenemos delante de nosotros es la península de Kola, en el Ártico ruso, que entre otras cosas es el lugar del mundo con mayor concentración de armas nucleares. No es de extrañar que en el pueblo de Bardo se albergue un enorme complejo de radares aeroespaciales. Donde el asfalto termina, comienza un camino de tierra. Aquí es donde nos vamos acercando al río Jakobshelva, la frontera natural. Nos sorprende mucho que aún encontramos casas y cabañas en la orilla del río, junto con los pivotes fronterizos, amarillo de Noruega y rojo y verde de Rusia. Cruzar este pivote amarillo supondría abandonar el espacio Schengen. Este es el punto en el que prácticamente estamos entrando en Rusia. Todo eso de ahí que veis, todo esto es Rusia. También vemos carteles. En ellos leemos las instrucciones claras de este lugar. No está permitido entrar en contacto ni hablar con ninguna persona del otro lado de la frontera. No está permitido lanzar objetos al otro lado. Tu mascota no debe cruzar y si lo hace podrías no recuperarla. No está permitido tomar imágenes del otro lado, aunque con excepciones, solo está prohibido fotografiar instalaciones rusas o personal militar. Y no se pueden hacer fotos con trípode u objetivos de más de 200 milímetros. Y por supuesto, no se puede cruzar la frontera. Pese a su aparente tranquilidad, no estamos en un sitio cualquiera. Esta zona está fuertemente vigilada y militarizada. Lo curioso es que apenas nos separan pocos metros de Rusia y se hace extraño que simplemente caminando unos pasos nos podríamos meter en un buen lío. Nos vamos acercando al final del camino. A lo lejos aparece una iglesia. Los noruegos tuvieron que pelear mucho con los rusos para establecer bien la frontera en esta zona. Y ya a finales de 1800 decidieron crear un asentamiento que son prácticamente unas cinco casas y es el pueblo que está aquí establecido, que tiene incluso aquí su cementerio justo justo al lado de Rusia. Y lo que hicieron también fue construir una de las pocas capillas de piedra que hay en Noruega porque querían construir un símbolo fuerte y sólido en el que se indicase esto es Noruega. Y aquí tenemos nuestra capilla dedicada al rey Óscar II, que fue rey de Noruega y de Suecia en esa época, en 1869, que fue cuando se construyó este edificio. Pero el camino continúa hasta el mar de Barents, donde desemboca el río y se diluye la frontera. Decidimos conducir hasta el final. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al punto más extremo de nuestro viaje aquí en Noruega. Estamos en una zona muy especial porque esto es la frontera con Rusia, pero es una frontera muy interesante porque apenas nos separa un río unos cinco o seis metros de lo que es ya tierras rusas. Y cuando hemos venido con el vehículo y vamos viendo ya señales avisándonos de que mucho ojo que si te metes en el río estás en Rusia. Es una frontera extraña porque normalmente este tipo de fronteras suelen tener unas zonas de exclusión a las que no puedes acceder, a veces de varios kilómetros. Y en este caso no, es un simple río, cinco metros y ya te meterías en Rusia. Y es curioso también porque hay un poco de turismo, no mucho, pero hay tres o cuatro furgonetas, unos cuantos coches visitando esta zona. Y es que hasta aquí donde hemos llegado hay una iglesia que es histórica, es muy importante en esta zona. Hay varias cabañas, así que hay gente que viene aquí pues a pasar el fin de semana y obviamente como buen lugar noruego tenemos nuestra zona de barbacoa, nuestra zona para incluso pernoctar si queremos en una pequeña cabaña, unos baños públicos y un pequeño puertecito donde podríamos llegar con nuestra lancha, nuestra embarcación. Supongo que lo utilizarán sobre todo para temas de pesca y bueno pues es una zona más de Noruega como encontramos en muchos sitios con la diferencia de que estamos tocando Rusia y que hay encima justo en esa montañita de ahí. Ahí tenemos una caseta de vigilancia fronteriza y al otro lado vemos la de Rusia. Y allí a lo lejos, que no se ve casi porque es muy plano, está la península de Varanger y en realidad el punto más al este de Noruega está allí en la isla donde está el pueblo de Bardo, pero no lo vemos desde aquí. Desvelado el misterio de este lugar decidimos relajarnos, comer y regresar. Esta vez ponemos rumbo a Finlandia y toca despedirnos de Noruega. Antes de partir repostamos y llenamos agua y algo nos sorprende. Es la primera vez desde que llegamos a este país, hace casi cuatro meses, que vemos la oscuridad de la noche. Estoy flipando un poco que es de noche. Ostras, hacía meses que no veíamos la noche. Muy fuerte, hay cosas que hemos vivido este verano que nunca antes habíamos vivido, como no tener noche tanto tiempo. Y ahora nos vamos justo cuando ya se hace de noche. Es como si se cerrase el telón de Noruega y nos dijesen. Hasta aquí, ya habéis visto todo lo que podíais ver. Es hora de marcharse. Muy guay. Sierra y yo hemos cruzado muchas fronteras a lo largo de nuestras vidas y aún hoy cruzar una nos crea muchas emociones y sentimientos. ¿Son acaso las fronteras fruto del miedo al vecino? ¿O son la barrera que nos protege de lo diferente? ¿Podría la humanidad llegar a vivir sin ellas? Hay fronteras de todo tipo, unas duras e inaccesibles y otras tan sutiles que no te das ni cuenta que las estás cruzando. Y estas últimas son las fronteras que todo viajero más desea, aquellas que nos permiten seguir explorando. Esa noche, cuando quisimos darnos cuenta, ya llevábamos varios kilómetros recorriendo la taiga finlandesa, nuestro siguiente destino. ¡Gracias por ver el video!